buenos días mi gente aquí estamos en el taller el día de hoy la mañana de hoy y vamos a ver qué depara el día bueno ya tengo piezas para ir a buscar aquí un link de la varilla estabilizadora 2 de la boba del cañón de palo para terminársela el cardán que lleve y el país de las nenas y lo tenemos tan alargado que el cardán no dio el más largo que yo tengo tocará llevarlo a que lo corten para que pongan un tubo nuevo más largo eso no se puede añadir hacerlo más largo el jeep de guardemar sale ahorita el tocayo se sale ahorita de ahí de aquí tenemos el jeep de rey castillo ahí que le están montando bonstop para que las comas no peguen y todo él dice que se quiere meter para el monte va a tener que comprarse aunque sea dos locos pues si no le va a pasar como a las niñas y como al link tengo por aquí un viejo está pero no hay a usted lo vieron verdad cuando llegó ya éste sale yo creo que hoy sale de este espino listo para que el hombre le ponga la coma yo creo que las trajo por ahí para montársela y hay un montón de cajos por ahí que vamos a seguir trabajando el jeep de roberto ya se terminó la parte de atrás este que está aquí se terminó la parte atrás sacamos la manga para lijarla pintarla ponerla bien bonita y hoy van a terminar la parte del frente para sacarla lijarla pintarla ponerla bien bonita y volver a montar para atrás todo para montar de los recios los locos como la goma al ojaros ensamblarlo y hacerle rápido su prueba 4x4 qué más tenemos por ahí vamos a ver tenemos este que vino desde aguadilla de timbers and blue parece que es un negocio un restaurante o algo así y vamos a hacerlo bien extremo también pero con goma 37 por ahora por aquí va a salir un jeep bien bien bravo que se va para aguadilla este le vamos a ver si le metemos mano hoy allá están trabajando con esto está aquí lleno gente no hay casi libre y de por donde uno caminar y demasiado muchas cosas por entre medio el de william le estamos dando para ver si lo estrena en el fango pronto y ahí tenemos a víctor que después de william va a víctor así que hoy quiero que termine en el supercharger si es que llega el empleado mío que está montando lo el lado está ahora todavía no ha llegado y vamos a ver si hoy se acaba todo esto ya bueno gente nos vamos para la calle tempranito me gusta un poco estar en la calle paseando por ahí vamos a buscar los links del cañón de palo vamos a llevar el cardán de ariel a que lo hagan más largo 2 voy a buscar puntas para la plasma de cortar 3 el cinturón el cinturón voy ahora sí vamos a buscar las tuercas del jeep de louis gonzález 32 tuercas para ya por fin ponerle los aros ahora mismo están terminando de fabricar las líneas de freno desde la bomba hasta los diferenciales las líneas que tenía estaban podridas ese jeep estaba tirado por mucho tiempo y le estamos haciendo líneas full nueva tiene un costo en líneas de freno increíble porque tiene líneas de jk al frente a cada esquina a la parte de atrás a cada esquina una central de tejota a la parte de arriba 2 en brader para la emergencia de mano a necesito comprar uretano para sellar los rotitos que le hicimos para no se le mete el fango y sangrarlo si la bomba sale buena porque la bomba no tiene líquido de freno hace no sé cuántos años no sé si va a estar buena pero vamos a intentar probarla si sale buena sangramos hoy montamos los aros montamos las gomas para sacar la caja de guía para entonces hacerle el sistema de psc y llevarlo a aprender para probarlo así que seguía hasta casi como que dice fuera del taller pronto así que la lista que tengo en la mente grande de todas las piezas que tengo que irme a conseguir y traer para acá en la mente no les ha apuntado pero la voy a apuntar así que nada ya invito estamos por ahí le sigo grabando cada invento que tenga bueno primera ya red y ya tenemos la primera misión tengo las 32 tuercas de luis para el tejota bush y caras esas tuercas tres dólares cada tuerca y son 32 que dolor ahora para el correo de sidra y del correo de sidra vuelvo para el taller porque quiero dar las tolcas de joven y estamos mirando otra vez falta ayer ya tengo las piezas de feliz el cañón de palo y tenemos el agua a cargar de cosas del correo y de verdad que viro para el taller descargo tengo un cliente que necesita hablar conmigo personalmente para un nuevo proyecto y entonces me voy para los cardan allá en curavo así que se puso la cosa diferente los planes míos cambian repentinamente así que vamos para el taller miramos que tenemos allí vemos aquí del hombre le digo lo que se va y me voy otra vez entonces bueno gente aquí tenemos el punichel que nos visita desde bayamón pues desde bayamón y míralos bien gente porque esto no se va a parecerle nada a lo que va a salir de aquí se me parece mucho al dark side pero este es el punichel este es más malo todavía ese es el hombre que le asesinaron a la mujer y él hizo cantos del mundo entero bueno pues ese mismo tipo y este allí va a dar un cambio extremo bien extremo y estamos buscando ahora mismo pronto alguien que quiera comprar mira que lo que le gusta andar con los aritos de fábrica pero con una gomita este ate vamos a vender la goma tan un poquito más arriba de medio uso la respuesta nunca tocó el piso miran eso nueve cita que se puede medir las respuestas verso lo que está en el piso y ahí le cuadramos un precio lo que estén buscando bomba elifleal de fábrica y estribos de fábricas todo eso lo vamos a tener disponible aquí y lo más importante es que míralo la dana 30 se va se va la dana 30 porque va con 44 porque este allí el cambio extremo es que va para el monte para el fango a chapoletear con nosotros allá y también va a ser overland así que esto va a ser una máquina o en la extrema sea que estén bien pendiente el punichel que no va a ser en una semana ni en dos semanas pero cuando llegue para acá va a un cambio extremo y vamos a tener todas esas piezas a la venta para ustedes y vamos a tener otro y más bien preparado en bayamón de aquí de guardia software bueno gente ya estamos en la calle otra vez y ahora sí vamos destino hacia curado para puerto rico hidraulic a llevar otro cardán y que es el de las nenas y yo creo que me va a detener en tpx en caguas que son los que bregan con las camisas de guardia of road a ver cómo estamos de de stock que no tenemos que tenemos que vamos a ordenar y todas esas cosas después de ahí subo otra vez para el taller y miramos a ver qué ha sucedido durante el día de hoy en guardia of road el día de hoy me toca hacer uno dos tres cuatro y yo soy el quinto vamos allá bueno ya salimos aquí de puerto rico hidraulic y tenemos los cardán este es decir el polilla racing y este es de ramoncito y el de las nenas se quedó haciéndolo ahí así que vamos a seguir por para bajos para sidra no próxima parada caguas comprar piezas de soldadura bueno gente y acabo de salir de una reunión que tuve en el lugar donde hacen las camisas mía tpx aquí en caguas las poleras como dicen en chile y chel playera mis nombres le dicen a las camisas nos decimos camisa y hay varios problemas no han podido enviar más de 10 órdenes porque porque la mayor parte de la gente y son gente de aquí de puerto rico y gente de eeuu que han puesto han seleccionado envío internacional no han puesto el número de teléfono no han puesto la dirección solamente pusieron el nombre y su email y no pagaron el envío entonces ellos tienen el dinero acá de la de la orden pero no tienen el dinero del envío y no hay forma de llamar para atrás al cliente porque el cliente no puso su número de teléfono no puso su dirección no sabemos dónde me enseñaron un montón de clientes así y les pedí a ver si me pueden hacer una lista para yo dar los nombres y esas personas se comunican con ellos si usted no le ha llegado su orden de camisa verifique su email por favor que parece que hasta ahora es la única manera que le están escribiendo pero las personas no verifican el email no saben que no han podido hacer nada toda persona que sea de eeuu y puerto rico no puede seleccionar el envío internacional el envío sale de aquí mismito de caguas aquí en cualquier lugar de puerto rico o para los eeuu eso es un envío como quien dice prácticamente local usted tiene que escribir su dirección toda su información antes de darle el botón de send y pagar el costo del envío de su orden así que un montón de gente que me ha escrito por email han llamado hasta la tienda pues claro imagínate no es la culpa de ello es que nos llenaron la información completa y de casualidad me paré a echar gasolina y miren lo que me compré un aguacatón de aquí de puerto rico un aguacate palta como le dicen en chile así que este se va esta noche se va esta noche así que gente verifica en su email por favor los que no han recibido su mercancía para que puedan comunicarse con la gente tpx y le puedan enviar su gorrita su máscara su camiseta su estikel sus cositas vienen por ahí más cosas viene la camisa de la vitara la villana viene la camisa de la toyota verde 2 jz viene por ahí que más viene viene otra camisa más de la de la forrón en la saltarina de minion y lo que pasa es que necesitamos ponerle un nombre a la guagua para poder ponerle la camisa así que estamos pensando en el nombre de la forrón el de minion así que gente nada seguimos para el taller tengo dos personas esperándome y nos vemos ahorita por allá que dice que 25 488 bueno gente y prácticamente terminó el día para mí 4 y 15 de la tarde y voy llegando aquí al taller llegué ahorita atendidos personas tuve que salir ya entregamos los cardan que fuimos a buscar del polilla y de ramoncito y ahora vuelvo otra vez para el taller estaba buscando la diablo sport para darle update para aprender el supercharger de william buscando sensores de oxígeno mil cosas vamos a llegar al taller vamos a ver qué sucedió allí durante mi ausencia y nos despedimos por el día de hoy miércoles veremos a ver qué nos trae el día de mañana mañana voy a abrir más temprano normal creo voy a poner un horario especial para ver si salimos de ese montón de carro y puedo empezar a coger muchos clientes más que están desesperados por hacer sus jeeps vamos a ver bueno y tenemos aquí el jeep de william que ya tiene sus flares jainwright los estribos casi a ley de nada para terminar de montar los bumper trasero fregar acá el bumper de frente no se ha abrigado verdad no no a ok pues hay que esperar que prenda con el chargelito a veces que haya que desmantelar algo se le está poniendo su caja de fusible para accionar los lockers y todo eso y ya breve está saliendo este y por ahí ya tenemos el jeep rojo desmantelado pero lo mismo se va aprovecha aprovecha están yo creo que reforzando la manga cambiando de los precios y tenemos un grave problema que la caja de satélites salió es baratada y no tengo el jeep plazo no me han llegado todavía así que te va a estar en el pino un jatito bueno y el jeep de roberto ya quedó listo a la parte del frente ya tiene el diferencial adaptado el dana 44 de jk así que ahora que falta volver a sacarlo para cuando estén afuera montar el ejercicio este setear los lockers pintarlo bien bonito y dejar todo listo para la última instalación así que todavía tiene todas estas piezas que hay que trabajar con ella y el diferencial mira hoy el jeep de timbers and blue ya está desmantelado sin diferenciar delantero y ya mañana empezamos a meterle piezas para abajo todo eso que está ahí va para allá con esa coma esos aros dainatrack y todo eso pendeja este jk para refuerzo ya está mismito ahorita el queda red y mañana se llena tenemos el jota sale para mañana ese o no sale para mañana pues ahí acaba de llegar el otro jota más y una gladiator que está yo creo que mañana le metemos caña así que seguimos viento en popa bueno y vamos a terminar el día de hoy con este jeep que me acaba de llegar aquí yo creo que ustedes lo vieron ya anteriormente yo lo había grabado en la sí pues ya le llegó la cita a papo román él es un militar que este y se va para eeuu y esto es un renegado esto es un j renegado y lo de renegado miro 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 se va le vamos a quitar todo el bodique y de ese y lo vamos a levantar le vamos a meter gomas 37 aro bumper del frente de todos los poderes vamos a quitar el transfer ponerle sleep job eliminator ponerle cardan ponerle un montonazo de cosas a este jeep para que quede peposo para que se lo pueda llevar a eeuu y allá pasear y ser feliz con su jeep y representar a guardia ofro allá en eeuu así que estén bien pendientes de este proyecto que entra nada más y nada menos que mañana cuando salga el j rojo entonces entra otro cosa de que así cojo los muchachos calientitos y como hicieron un j hoy mañana cogen otro más así que prácticamente va a ser hacer lo mismo dos veces misma suspensión 4 pulgadas gomas 37 bueno mil cosas vamos a hacer aquí así que estén bien pendientes de este jeep y es que le interese algo de lo que vamos a sacar me deja saber lo ponemos en contacto con papo y se lo vendemos para seguida bueno vamos a ver cómo prende el yejota que me tocó a mí llevármelo para el taller vamos para allá esto está nuevo gente nuevo vamos para allá para el taller pero no es que lo voy a meter a bregar ahora es que lo voy a guardar hoy aquí dentro pero mañana es que va para el pino para ese pino que está ahí sale ese yejota y entra este oye los aro se van eso se va bien rápido gente míralo y están nuevo él quería dejárselos pero yo le dije que no se van a dejar vamos a montar 17 así que son 5 5 y el que los quiera con las gomas mejor todavía para que no estorben por ahí así que aprovecha aprovecha saludo mi gente jueves jueves ya que bueno mañana viene y se acaba la semana que bueno aquí estamos vamos a aprender el jeep de william para sacarlo del medio y empezar a ver si le damos al de victor que está aquí atrás y tenemos al de guardemar que está aquí se quedando le el diferencial trasero el ángulo del cónico y los links de la el suelva el trasero que lo que no me gusta cómo se ven y yo creo que esté allí ya me meto a menos donde para el fango está lloviendo el día de hoy así que este fin de semana promete ser fangoso así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy bueno gente y el día de hoy no ha sido una mañana fácil no he podido casi ni grabar dentro del taller está eso ahí esté poseído la computadora mía me han entregaron nueva ayer de mi casa y no quiere programar los superchip no quiere programar las diablo es por voy ahora para el pueblo a ver si un amigo mío me deja usar la de la ver si hay un problema en internet o el problema es aquí de verdad que estoy hoy no ha sido un mejor día y la gente llamando y llamando y llamando para pedir piezas ordenando y estilo y aquello así que pues es bueno y es malo y es de todo y está lloviendo así que este fin de semana va a ser un fin de semana bien bien fangoso así que pues seguimos por ahí para abajo vamos a comprar unas cosas en el pueblo y miramos para atrás bueno ya me da risa grabar ahora mismo acabo de bajar el pueblo buscando más cosas subo a la tienda bajé buscando materiales estamos comprando estoy comprando todas las pinturas los rellenos lijas todo para pintar el jeep y las diferenciales de roberto el tejota verde con las 40 casi no lo han visto con ha visto con las gomas lo han visto que yo hablado de él de él de él pero no no lo hemos puesto las gomas como tal bien para que ustedes lo puedan ver pero ya no lo van a ver un buen rato porque le sacamos los dos diferenciales delantero trasero los están puliendo lo están dejando aniquelado o sea es prácticamente en el metal desnudo vamos a tirarle un sellador completo para entonces después tirar la pintura pintar los brazos traseros que yo los compré largos de más para cortarlos a la medida exacta que nosotros queríamos porque los brazos no quedarían si yo no hubiese comprado de tejota no hubiese podido llegar hasta donde llegue la goma hasta atrás para eso lo hice a él comprar el tanque de gasolina jenry para tirar ese diferencial bien para atrás entonces eso es clave en los tejotas recuerden que los tejotas son bien chabones para poder modificarlo a un nivel de goma 40 pero que queden bien pues cualquiera por ahí le monta 4,40 y dirá ese guardi está loco no 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 es que quede bien como allí de muller como allí de valerio que yo lo hice también acá en el taller y son máquinas que están probadas que funcionan perfectamente ok entonces ahí ando con todos los materiales de pintura ahora vamos a ir a buscar una una tripa decimos nosotros acá para que los cables se quedan bonitos escondidos ahí para el locker delantero de william logramos prenderlo el jeep al parecer es de los que no acelera cuando está en parking vamos a estoy loco por ponerle las gomas y sacarlo afuera para ver cuando lo ponen dry se supone que tiene que irse para allá arriba para cinco mil y pico seis mil revoluciones hasta donde límite así que eso lo vamos a ver cuando lo logre sacar del taller pues están los muchachos terminando el body kit de jenry para entonces darle una probada así que seguimos buscando cantos y ahorita estamos por el taller allí les enseño qué está pasando tengo una reunión también con otro cliente que quiere unirse a tener un extremo al estilo guardi off road bueno y aquí tenemos del tejota bueno y tenemos del tejota ya se está trabajando la manga delantera y miren cómo está quedando la manga trasera ahora es tirarle un relleno para que quede toda protegida y empezar a pintarla bien bonita para ponerle catalina cónico y todas esas cosas y empecé con lo delante también para tirársela al tejota y ya entró a pino el jeep del militar y vamos a ver cómo queda este bueno y ya tenemos el jeep de guardemar ready ahora sí está listo para meterlo al fango ya emite voy para allá porque aquí tenemos uno que también va para el fango y éste se va a llamar el fantasma el fantasma de naranjitos y para que la gente el que quiera mira la verdad se van se van las gomas son qué tamaño 33 estas son 33 12 50 17 mira se los pudimos el vendido el del tejota que estaba aquí a maría que había un tejota buscando con más 33 lo busca el número para llamarlo los bonpers se van los flares se van los estribos se van con el trasero se van también y que más tenemos cuatro como agentes cuatro gomas y cuatro aritos así que el fantasma lo van a ver pronto en el monte porque este es amigo de josé mato del dark side así que van a verlo más a menudo en las corridas así que recuerden lo que pronto va a estar por aquí para su buen cambio aquí vamos otra vez a bajar para el pueblo buscar piezas y miren lo estoy montado con el black widow y le voy a hacer la entrega para que el hombre sepa que se las entregue sus gomis aquí están que se las trajeron que se ven fuertes todo esto hay que guardarlo para el viaje de chile para las nueve horas esas en el avión si es que vamos porque ahora cada vez que estamos chequeando el consulado dice que si chile dice que no me enviaron primero que se podía noche me enviaron una y dice que tenemos que hacer cuarentena vamos a llamar ahora y vamos a ver con esa gente así que nosotros vamos a buscar y seguir buscando piezas para abajo bueno ya tenemos todas las piezas que fui a buscarle me monté me bajé se me olvidó me volteé me bajé se me olvidó otra vez pero ya me monté y ya las tengo todas y como yo estoy en dieta black y sigue a la derecha que vamos a buscar un lugar que venden comida bastante dietética para que compremos un almuercito nos llevamos para allá aquí para el taller vamos al pueblo de sidra y vamos para ese lugar que venden comida bien limpiecita bien chévere o sea un health food un health food exactamente doble aquí a mano del chofer 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 por favor bueno vamos para allá bueno y llegamos aquí a donde venden comida muy saludable los dos mangoes mi gente vamos para allá hoy que hay que queda porque son las dos y media de la tarde bueno y vamos a ver qué tenemos por aquí que tenemos por aquí que tenemos por aquí seguimos mirando seguimos mirando y esto se ve bien dietético y este quiero yo ese canto ese canto que está ahí y la carita de paico de verdad ahora viene y me hace copyright por la música de paico bueno vamos a pagarlo bueno bueno gente aquí tenemos el jeep de guardemar y ya se vaya aquí se lo presento a él él es el tocayo guardemar al día al lado del black widow y su pana nombre jose aquí tenemos al jeep de él lo vamos a estrenar ya pronto ustedes se van a enterar y está red y vamos a ver como las malestar patagonia nos trabajan en el fango pero no para piedra gente vamos para el fango para el fango blandito bueno que me gusta a mí el apestoso para ese vamos así que pronto van a ver ahí y vamos a hacer nuestro estudio de las gomas las libras todo lo que haga falta hacer para que el jeep pegue bien chévere y el win check one yo creo que lo vamos a tener que usar porque si sigue lloviendo obligatoriamente lo vamos a estrenar así que ahora él se va para levitán le dije que le diera una lava como si fuera por un auto show para cuando vayamos para el bache se vea más bonito así que vamos allá bueno y vamos aquí a sacar a rey castillo que está bueno montándole bomb stop terraflex y haciéndole unos ajustes a la suspensión vamos a cogerlo a ver cómo se siente bueno y este jeep tiene más radio que un jockey vamos a ver miren qué bonito quedó el color del roll cage rojo candy eso fue mi hermano caballo pintando todo mira qué chulería como quedó todo eso y vamos a probarlo a ver cómo se siente rey castillo le puse yo a este jeep él es de allá de la república dominicana 3,40 anito mod grapple con aritos imitación verlo fuel cover rojo y negros se siente muy bien tenemos de afal con suspensión de 4 pulgadas o la ajustable varillaje de réflex steedding damper fox a bien preparadito gente pronto vamos él dice que va por lo que el poca para el monte pero con este lujero que tiene aquí y estos sillones así rojo quien se mete para el monte con algo así que está loco bueno seguimos nosotros lo que me regalaron me acuerdo hasta el nombre de él se llama frankie y es de aguadilla o del área de allá y tiene una rap porque nosotros se le hicimos para oberlan hoy a la verdad que el hombre seguí yo mira esto y esto es como para yo cuando esté cocinando y aquí le estoy viendo como la cosita de untarle la en la salsa barbecue a la carne y todo así que frankie muchísimas gracias lo voy a usar cuando llegue el momento de hacer oberlan oye estoy bien quitado del oberlan pero vuelvo vuelvo gente lo que pasa es que estoy bien ocupado ahora con tanto viaje y tanta cosa pues pero volvemos no se preocupen gracias y me regalaron ayer esto que está aquí y coquito pero hecho con ron caña así que este le vamos a dar muerte en casa a alguien le gusta así que muchísimas gracias de antes ya se me olvidó quien fue el que me lo regaló quien fue el que me lo regaló vino ayer ahorita le doy el agradecimiento porque lo tengo en la punta de lengua y no me acuerdo del nombre ah ya sé ángel villa ángel villa gracias ángel guanceón gente miren esto el guinche no tiene ni siquiera el cambio de ponerle el neutro todo se controla desde el control papá pues si es una bestia de guinche déjenme te les enseño el control y